saludos os doy la bienvenida a este nuestro canal bueno hoy voy a seguir compartiendo mis notas y reflexiones personales sobre la obra de william james la variedad o las variedades de la experiencia religiosa os había comentado de cómo nos contaba el autor de una situación en la cual un padre comunica a su hijo que el hermano el otro hijo ha fallecido y como este este hijo que recibe la noticia al mismo tiempo siente se ve a sí mismo sintiendo el dolor que le causa la noticia como se ve siendo testigo de algo que le parece como una representación teatral y piensa que esto sería una escena maravillosa para una obra de teatro para un para una tragedia y bueno yo pensaba que esto en realidad lo que lo que nos de hecho se titulaba se titulaba así la conferencia el yo dividido y su proceso de vivificación esto nos indica como en cierto sentido todos albergamos dos perspectivas distintas una que no se implica emocionalmente y una que sí lo hace esto es lo que pretende darnos a entender esta historia esto nos recuerda por ejemplo a novela de alber camino en el cual se vemos un personaje que no se implica emocionalmente muchas cosas no esto es muy relativo no porque si no te implican emocionalmente como vas a ser activo como es como si te echas una novia y te vas con ella y te vas al cine con ella te vas a tomar un café con ella te vas a hacer eso que hacen los novios y que no es pertinente especificar pues será porque hay una implicación emocional no eso de un personaje indiferente más bien es una pose es una pose pero al mismo tiempo conforme a estas enseñanzas que se nos comparten este libro realmente es la identificación con ese cuerpo que no se implica y esto es sensacional los psicólogos es lo que tienen deben de hacer ver la realidad desde desde esa perspectiva en la cual no hay una implicación emocional en lo que ellos están contemplando es lo que ellos están evaluando es decir en bueno vamos a seguir un poco avanzando en el libro en donde también se nos habla como no de tosto y tosto y llega a la conclusión de que no hay problema alguno en la vida en la vida no hay ningún problema sino en los condicional en los condicionantes en las condicionales añadiduras en los velos que se le han añadido ahí es donde está el problema el problema no está en la vida el problema está en cómo la interpretamos que le hemos añadido como hemos ocultado su valor esencial su valor auténtico en su caso su pertenencia a un entramado privilegiado se hizo en su caso en su caso su pertenencia a un entramado privilegiado de por sí era un problema porque no eso no es la vida verdaderamente la vida no es ser partícipe de un entramado privilegiado en el cual te acomodas y te vas amaneando te vas y ves tu valor en la comparación que haces con respecto a a los millones de desfavorecidos que te rodean eso no es la vida eso se convierte en un problema en mary wallstonecraft se refería también a estos aristócratas no que viven de una forma tan evasiva y sin contenido no como sus privilegios verdaderamente no no le no le proveen de ningún beneficio en la práctica los los aleja de la verdadera vida eso le hace a tortó y volverse a que el campesino lo hace de manera sincera no es una pose como dicen sus detractores que como ocurre con las grandes figuras pues no son pocos no las grandes figuras de la historia pues lo normal es que tenga muchos envidiosos que no le que no les queda otra que intentar de calumniar a aquellos que envidian no bueno todos hoy se vuelve campesino no aparte de volverse pedagogo aparte de editar libros para enseñarlos a los niños de los campesinos volverse el mismo profesor darle enseñarles a leer enseñarles a compartir todos los conocimientos que él tenía que eran muchísimos porque sabía de todo sabía sabía de economía sabía de agricultura sabía de casa sabía de infinidad de cosas no y también se va a trabajar con los campesinos pero no no lo hace lo hace porque verdaderamente es gozoso para él el trabajo lo ve como 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 una bendición de la vida no como una maldición sino como una bendición la maldición está cuando se nos está explotando cuando se explota a las personas entonces sí que hay una maldición sobre todo por los que lo padecen pero también por los que explotan a esas personas también se nos habla de esa sensación de sentirse incompleto no que sé que se suele tener en la adolescencia cuando se va conformando la personalidad entre los 14 y los 17 años el individuo el individuo es condicionado a cumplir con lo que se le impone sutilmente sin que él mismo reconozca esta imposición esto es una especie de su gestión hipnótica sobre esto también hablaban torstoy esto también se aplica en terapias de sanación esto tiene una aplicación positiva lo que es la hipnosis para sanar a las personas la sugestión del placebo no es lo que tanto critican tanto no el placebo si yo me tomo un zumo de limón y me auto sugestiono para que la fiebre los 40 grados de fiebre se me quite pues el bendito placebo no bendita su gestión porque quiere decir que no tienes que ingerir ninguna droga para pues así de no se entiende que se critique tanto el placebo la auto sugestión cuando verdaderamente es una manera de sanar o predisponerse a sanar sin ingerir sin ingerir drogas que tienen efectos secundarios ahí lo vemos en las noticias cada día como en diferentes países se prohíben medicamentos que han se han estado consumiendo durante años y años y años no sin embargo por alguna razón desconocida ahora ya es el medicamento que era normal ya es un veneno peligroso entonces cómo se va a compensar a los millones y millones y millones de pacientes que durante años y años y años los han estado consumiendo porque el estado porque los ministerios de salud les han dicho les han dado de lo que hay dejando de lo que hay han dicho que ese medicamento es estupendo y ahora dicen que no es un acto de irresponsabilidad que puede causar muchísimas muertes evidentemente regiones subliminales de la mente ahí es donde accede en la hipnosis para que se dé ese proceso de sanación bueno pues voy a seguir compartiendo algunas notas más de esta obra de la conversión es un estado de convicción total la conversión es un estado de convicción total de certidumbre el converso vive en la certidumbre vive en un estado que no puede ser cuestionado desde afuera las fluctuaciones emocionales o de cualquier otro tipo no afectan esta certidumbre la persona que está inmersa en ese camino religioso o espiritual no lo va a cuestionar nunca tiene una convicción total vemos que en otros ámbitos también será esto no hay personas hay militantes de partidos políticos o de otro tipo de de entidades que jamás van a cuestionar su pertenencia su fe total en esa en esa en aquello en los cual militan el verdadero monje sólo lleva consigo su lira dijo un místico italiano sólo lleva con si consigo su lira el verdadero monje el don de las lágrimas es una expresión de virtud y crecimiento en las almas santas pero su equivalente para el resto es sólo una compensación pero su equivalente para el resto es sólo una compensación a una vida rígida e insensible aquí vemos la diferencia entre las lágrimas del santo las lágrimas de de la del éxtasis religioso y las lágrimas de aquel que va por caminos que en el fondo él sabe que no debe de transitar y y consecuentemente llega un momento en el cual pues le sobreviene ese dolor esas lágrimas esas esas ese sentimiento de impotencia que ya estaba implícito en en sumar proceder previo para el resto es sólo una compensación a una vida rígida e insensible las lágrimas de la compasión las lágrimas de la empatía las lágrimas de la sensibilidad las lágrimas de reconocer la tristeza del mundo y sentirlo en y sentirla en nosotros no tienen nada que ver con las lágrimas de de codicias personales que no sé que no se ven realizadas y consecuentemente puede ser nos llevan a la decepción al ensancharse la perspectiva vital al ensanchar al ensancharse la perspectiva vital las ambiciones del ego se empequeñecen se empequeñecen cuando la perspectiva vital se engrandece se ensancha las pretensiones la codicia del ego se va empequeñeciendo no hay no no hay sitio para para esas para esas codicias en en ese ensañamiento ensanchar ensanchamiento para ensancharse la perspectiva vital las ambiciones del ego se empequeñecen y parecen ridículas dejan de tener ascendente sobre nosotros esto como por ejemplo cuando nos hacemos muy ancianos o cuando nos ponemos muy enfermos y vemos que a lo mejor hasta podemos morir determinadas codicias mundanas nos parecen ridículas la necesidad, triunfos mundanos, éxitos nos parecen absurdo porque vemos que están basados en la vanidad están basados en el deseo de buscar un valor en algo externo para la propia persona y lo buscamos porque no nos reconocemos de por sí ese valor es la falta de autoestima, es la falta de valoración la que a veces se convierte en detonante para que busquemos éxitos mundanos gula, codicia, lujuria, envidia, soberbia dejan de tener ascendente sobre nosotros dejan de tener ascendente sobre nosotros cuando se nos da este ensanchamiento de la perspectiva vital George Fox nos saluda y siempre tutea y la casta dominante se enfada evidentemente bueno, George Fox, el fundador de los cuaqueros tomó ese hábito de no quitarse el sombrero no descubrirse, eso era vanidad eso era rendirle pleitecía a líderes mundanos que no merecían reverencia alguna porque puesto que la reverencia solo Dios la merece entonces George Fox llegaba a una conclusión muy extrema y viéndolo así casi no sorprende que lo metieran al hombre en la cárcel porque él iba de pueblo en pueblo y iba echándole la bronca a todos los vanidosos del mundo y tuteando, tuteando a quien fuera al conde, al duque, al rey, a quien fuera todo el mundo los trataba de tú los trataba como de un igual esto era bastante revolucionario evidentemente bueno, también se nos refiere William James a la flagelación del religioso como en otras épocas toda esta autodisciplina tan contundente como era flagelarse el cuerpo tenía un sentido para acceder a un estado espiritual que hoy en día ya no lo tiene hoy en día relacionamos esto con algo que parece casi pornográfico vanidoso una práctica sexual de alternativa de algunos hombrecitos que se sienten realizados cuando son azotados por sus mistres entonces hoy en día en esta vida del ocio de la evasión del acomodamiento en esta vida en la cual verdaderamente y a todo se va a referir también William James la virilidad brilla por su ausencia verdaderamente hay un afeminamiento palabra que está en desuso pero verdaderamente lo hay hay un afeminamiento global y hay una falta de virilidad incluso la virilidad que es propia también en las mujeres teniendo aludiendo a los aspectos masculinos que se dan tanto en la en la en la mujer como en el hombre ya había comentado en alguna ocasión vivimos en en una época en la cual todo el mundo se esmera por presentarse como víctima eso de que se determine que las mujeres son las víctimas de cientos y cientos y cientos de años de opresión patriarcal los hombrecitos no se van a quedar callados van a buscar la manera en la cual ellos cada uno de ellos cada individualidad va a presentarse como víctima va a usurpar ese rol ese rol de víctima que presuntamente le pertenece al conjunto de las mujeres y esto es muy actual también de la flacelación hablaba en este sentido hablaba Aldous Huxley y lo comentaba en el vídeo que hice sobre las puertas de la percepción como tenía el mismo efecto que la droga que la mescalina de acceder a una realidad imperceptible de ampliar esa percepción que quizá tenga algo que ver con lo que antes comentaba William James de ensanchar la perspectiva vital también se nos ha hablado bueno de esa vida zeta esas duchas frías ahora que está tan de moda estos hombres que quieren recuperar cierta virilidad y se duchan con agua fría en pleno invierno esto ya lo hacían los monjes hace siglos y lo hacían los los gnósticos gozo esperanza temor y dolor son las cuatro pasiones naturales según San Juan de la Cruz gozo esperanza temor y dolor estas son las cuatro pasiones naturales según el místico abulense sobre el cual se playa también William James al igual que sobre San Ignacio de Loyola el fundador de la orden de la compañía de Jesús y es curioso como estos místicos también cuestionaban la propiedad privada a su manera porque la propiedad privada es un apego a lo mundano un apego a las cosas del César utilizando la terminología bíblica de hecho los monjes no solo en la tradición cristiana sino también en la de otras religiones como la budista por ejemplo a veces pues no tenían nada y el monje peregrino pues no tenía nada vivía de lo que se le facilitaba por la gente común eres esclavo de Cristo o de un cuchillo le dice a un monje un superior la pobreza es el estado espiritual más elevado porque implica no ser esclavo de ninguna cosa mundana convertida en ídolo cuando no vemos a Dios presente con toda su santidad en toda la realidad con la cual convivimos e interactuamos pues entonces las cosas ausentes de Dios se convierten en ídolos es decir sustitutos de Dios cosas que idolatramos becerros de oro y toda riqueza por lo tanto también se convierte en lo mismo sé un peregrino en la tierra no tomes partido ni tengas casa un hombre solo posee el conocimiento que se expresa en la acción esto dice San Francisco un hombre solo posee el conocimiento que se expresa en la acción si el conocimiento se lo guarda a uno en un espacio apartado segregado de todos y de todos entonces no se da ese conocimiento el conocimiento es como una semilla que inerudiblemente lleva una acción lleva un compartir de manera natural y a esto se refiere de San Francisco supongo que será San Francisco de Asís el sentimiento de la de la democracia y de la igualdad entre los hombres parece estar más extendido entre los maometanos curiosamente ¿no? eso esto se nos dice occidente fomenta el individualismo aislacionista en occidente la tradición sobre todo la más reciente es la de fomentar un aislacionismo individualista de ahí la codicia la codicia personal ya lo vemos en los líderes políticos y en el culto a todo tipo de famosos lo vemos como personas relevantes que han alcanzado un éxito es el culto al segregacionismo la masa los adora a su becerro de oro y entonces esto es lo que se da en este sentido el islam paradójicamente aunque muchos lo discutirán evidentemente parece algo mucho más democrático en el cual todos y cada uno ahí no hay jerarquía no hay una jerarquía eclesiástica no hay privilegios que se conceden a tal o cual autoridad sin embargo paradójicamente esto hace que se interprete la religión como algo que se implica en todo lo cotidiano de la vida es decir también en lo político y de ahí que desde la perspectiva islámica es imposible segregar lo político de los religiosos y no se entiende que hubiera que segregarlo si lo político es la gestión de todo lo que es trascendente para la polis para la ciudad para la comunidad como se va a segregar lo religioso de ellos si lo segregamos es porque queremos anular eliminar queremos destruir nuestra religión y eso es precisamente lo que se ha hecho en occidente ya el cristianismo no sirve para nada y así el cristianismo es una pose hueca han asesinado a la tradición cristiana y como comentaba en y como comentaba en el último vídeo que hice sobre sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche este asesinato este crimen esta eliminación total comienza con Lutero comienza con Lutero y termina con los filósofos existencialistas que ya comparten la certidumbre de que todo es ateísmo de que somos somos seres aislados o expelidos por la nada y es un desprecio total no solamente a la religión sino a todo tipo de herencia a la nación al pueblo a a nuestros literatos a la lengua que hablamos ya no se considera el por qué hablamos esta lengua porque la hablamos así es un desprecio a todo y ese desprecio a todo se compensa con la idolatría del individuo del individuo segregado que busca progresar con su voluntad de poder con su voluntad de poder imponiéndose destruyéndose a todo destruyendo al más débil imponiendo ensañándose con el más débil como explícitamente aconseja el filósofo Nietzsche esto evidentemente los idólatras de este filósofo por ejemplo pues lo van a balanquear como han hecho tantas veces pero ese balanqueo solamente solamente sirve para que sujetos como Hitler por ejemplo se vean estimulados para para adoptar y adaptar estas ideas a su codicia personal bueno como comentaban el sentimiento de la democracia y de la igualdad entre los hombres parece estar más extendido entre los maometanos occidente fomenta el individualismo aislacionista es algo parecido al narcisismo al cual se refiere de un chulján sobre el cual hice también algunos vídeos el filósofo coreano afincado en alemania el valor el valor de la santidad este es el título de de algunas de las conferencias de william james la no creencia constituye una teosofía crítica la no creencia constituye una teosofía bueno él defiende william james la idea de que realmente el ateísmo al tener como referente la negación de dios es lo mismo que que la afirmación de él se convierte en un credo también se convierte en una postura que funciona como una religión en muchos casos esto lo vemos hoy en día no y cuando cuando ya personas de poco nivel de poco formada se adhieren al ateísmo que se convierte en la religión occidental pues vemos el poco valor que hay en ello no se adhieren porque hay una convicción real tras un proceso personal tras una reflexión crítica no se adhieren porque se les ha hipnotizado de que esa postura es la más adecuada es la de los que han progresado es la de los que se han liberado de la ilusión porque ya toda religiosidad es vista como una ilusión griegos protestantes y demás griegos protestantes y demás abandonan a las creencias anteriores porque su crueldad ya no es significativa para ellos bueno nos habla William James de cómo será esa progresión cómo hemos matado a millones de animales para alimentar a los dioses en esos sacrificios y cómo al menos en algo hemos progresado y hemos visto que no tiene ningún sentido que los dioses o dios no se alimentan de cadáveres porque su su realidad es una realidad espiritual por lo tanto hoy un día vemos como un acto fanático el hecho de sacrificar a cualquier animal en honor a cualquier divinidad la experiencia humana la experiencia humana juzga evalúa a los dioses vigentes hasta el momento las religiones se autoaprueban conforme a las necesidades que perciben la religiones y cualquier religión específicamente tal como funcionan todo lo que la determinan no son elementos caprichosos sino que están en relación con lo que acontece en la comunidad por ejemplo si se prohíbe ingerir cerdo pues muy posiblemente sea porque en determinadas épocas el alimento que provenía de estos animales era tóxico para las personas entonces se toma la decisión expeditiva de prohibirlo de hecho implica el cerdo pues es un animal bastante maltratado no sé yo eso por qué no por qué en espacios tan pequeños se mete a cientos de cerdos se van degradando ahí el maltrato esto de granjas pequeñas y grandes granjas grandes en realidad en todas las granjas se maltratan a los animales se les meten en espacios muy pequeños se les priva se les aísla del contacto con la naturaleza y ahí lo que hacen es comer comer y comer porque nos recuerdan a nosotros que nos aislamos y comer comer como decía Dostoyevsky comer dormir y cagar comer dormir y cagar pues eso es lo que hacen con los animales y los maltratan porque no les privan del contacto con la naturaleza donde se expresan todos sus instintos donde se expresan todo su potencial todo lo que es propio de ellos como animales y los cerdos podemos comprobar que es uno de los animales más maltratados y bueno lo fundamental de este libro es lo que se comenta aquí la religión como tópico individual y religión como tópico global comunitario institucional todos los filósofos y todas las personas que desde fuera de la religión evalúan las religiones se centran en lo social pero es que en lo social lo que vemos es el uso espurio que hacen los poderes mundanos de las religiones por lo tanto eso no es propio de las religiones este tipo de 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 examen es muy muy peligroso y lo ha sido porque lo que se pretende es ver todo el mal exclusivo todo el mal de la humanidad verlo exclusivamente en las religiones y en la religión y ellos los que llegaron a esta conclusión son responsables de los crímenes horribles que se dieron durante el siglo XX por ejemplo todos los genocidios todas las guerras crueles guerras de exterminio como llamaba Adolf Hitler ellos son responsables porque todas estas personas no tienen una formación religiosa todos esos que asesinaban con total crudeza a sus semejantes no partían de una de un ámbito religioso con lo cual desmentían esa afirmación de que de que los males vienen de la religión eso es mentira el mal está implícito ya en la condición humana y a veces pues lo afirmamos lo afirmamos lo canalizamos a través de la religión eso sí que puede ser cierto pero no que sea exclusivo de la religión y William James nos dice que la religión verdaderamente tiene valor en el camino individual que emprende cualquier persona ahí es donde se ve y por eso no nos da noticias de todos estos personajes de George Fox Teresa de Jesús de San Juan de la Cruz Francisco Javier Francisco de Asís etcétera John Bullion de todos estos personajes que a través de ese camino espiritual individual llegaron a una conclusión positiva para ellos y de hecho ahí están sus obras que son importantes para todos sus obras literarias en este caso y también como las religiones son las primeras las religiones como comunitarias como algo social como poder político esas son las primeras que se ensañan con los con aquellos que viven un camino espiritual individual porque los ven como o pueden verlos como herejes ahí tenemos a Teresa de Jesús que fue perseguida por la Inquisición por ejemplo o con el mismo Miguel de Molinos que también estuvo a punto de ser ejecutado fue encarcelado y se le obligaron a desmentirse de sus conclusiones entonces con los primeros con los cuales se ensaña la religión con aquellos que emprenden un camino individual religioso bueno George Fox se distancia de iglesias de predicadores y de toda la religiosidad institucional cuando una religión se convierte se convierte en ortodoxia se termina su espiritualidad cuando una religión se convierte en ortodoxia se ha terminado su espiritualidad la fuente se seca los fieles viven exclusivamente de segunda mano los fieles se convierten en meros sujetos pasivos que se atieren sin recibir contenido alguno a algo formal entonces vamos a misa escuchamos ahí sin entender como hacían durante siglos los que iban a iglesias donde se daba la misa en latín pero no están inmersos en un camino espiritual cuando una religión se convierte en ortodoxia en ortodoxia significa que se va a usar ya como un karma para agredir a los herejes que no respeten esa ortodoxia cuando una religión se convierte en ortodoxia se termina su espiritualidad la fuente se seca los fieles viven exclusivamente de segunda mano es decir en una religiosidad pasiva y se la pidan y se la pidan a los profetas cuando se impone la ortodoxia se la pidan a los profetas que nos incitan a reformarnos o crucifican a Jesús crucifican a Jesús porque Jesús supone una renovación con respecto a lo que ya se daba entonces hay entre los líderes religiosos hay esa necesidad de permanecer permanecer anclado a la letra a la letra muerta y aquello nuevo que lo vivifica es despreciado aquello nuevo que lo vivifica es personificado en la figura de Jesús que por lo tanto es crucificado bueno pues por el momento lo dejo aquí ya seguiré en un próximo vídeo comentando esta interesante obra de William James las variedades de la experiencia religiosa hasta una nueva oportunidad que no se pueda no se pueda